su servidor quien le habla doctor javier palacio celorio roe de la que la congregación gozo y paz en tehuacán puebla méxico va a haber otras dos super lunas una el 19 de febrero y otra el 21 de marzo las dos fechas coinciden con dos fiestas judías la primera es la fiesta de purín y la segunda es la fiesta de los panes sin levadura llamada hamadzot la luna estará a una distancia de aproximadamente 350 mil kilómetros de la tierra eso va a crear gravedad gravedad que las placas tectónicas se muevan más y sabemos las señales que ya se ha determinado antes de su segunda venida que habrá terremotos este vídeo no es para alarmar es para avisar y se haga arrepentimiento juda arrepiéntete israel arrepiéntete el mundo entero arrepiéntete porque ya se viene pronto que le tengo tenga compasión de todos les deseo lo mejor salón salón